¿Qué es el juego de la puñalada? Es una versión distinta a la que actualmente se viene vendiendo en la tienda de Magic Trick, ¿de acuerdo? Es decir, esta versión, este juego, se realiza con una baraja común. Digo una baraja común dado que el juego de la puñalada que encontráis en la tienda contiene un gimmick que hace que se realice de forma automática sin ningún tipo de técnica, por sencilla que sea, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver. En primer lugar daremos a escoger una carta de una baraja mezclada. No os la he mezclado, pero bueno, lo vamos a dar por hecho. No tiene ningún tipo de manipulación la baraja, ¿de acuerdo? Está completamente mezclada, no tiene nada especial. Así como hay otros juegos, como los juegos matemáticos, que requiere a algunos una preparación previa, esta no. Esta mostraréis la baraja, la mezclaréis, se la daréis a alguien del público, escogerá una carta. Y de la carta, una vez escogida, vista por el público, como os digo siempre, es importante que no la vea una sola persona para que no os pueda fastidiar el juego, ¿de acuerdo? Pues nada, lo dicho, mezclaremos la baraja y la perderemos en el interior de la misma, ¿de acuerdo? Hecho esto, necesitamos navaja, cuchillo y servilleta para realizar el control. Perdida la carta, le diremos a nuestro público que va a ser él, el espectador elegido, seleccionado, quien encuentre la carta después de haberla envuelto, la baraja, en una servilleta, a través de, a ver, la parte de, así, tengamos el mazo derecho. Vale, pues abrirá la navaja o el cuchillo y le pediréis que atraviese el cuchillo por un punto indeterminado, el que desee, de la baraja y corte. Hecho esto, es tan simple y sencillo como abriremos rompiendo la servilleta, a partir de aquí, como ya tenemos el punto señalado, que se vea claro, ¿de acuerdo? Abrimos la servilleta, rompemos por completo la servilleta y mostramos a nuestro público el punto exacto donde se ha realizado el corte, donde se ha introducido el cuchillo, ¿de acuerdo? Hecho esto, le mostraremos la carta del corte y podrán comprobar que efectivamente es la carta que se eligió al inicio del juego. Bien, ¿cómo se realiza este control? Como ya os he dicho, necesitaremos extraer una carta cualquiera de la baraja, sea la que sea, lo hará un espectador. Y una vez elegida, uno de los controles que yo más utilizo, en el curso habéis podido comprobar en más de una ocasión que os explico cómo se realiza la mezcla por arrastre y cómo se realiza un control de carta en mezcla por arrastre. Bien, seleccionada la carta, con toda naturalidad la devolveremos a la baraja y posiblemente os podéis encontrar en este punto con el clásico espectador que dice que la quiere perder por el interior. Tú le dices que no se preocupe, que la deje encima y que automáticamente la pierdes en su interior. Hecho esto, hemos realizado el control de carta, ahora la tenemos en la parte inferior y para que no haya dudas y como necesitamos llevarnos a la parte superior, realicemos otra mezcla por arrastre. Este punto de mezcla no lo expliqué en el curso, en el vídeo, creo que es en el vídeo número 6. Sí, vídeo número 6. Aquí lo que necesitamos es, como tenemos la carta en la parte inferior, pues bien, cogeréis mitad de baraja aproximadamente y las iréis dejando caer sobre la baraja, ¿de acuerdo? Y cuando os queden aproximadamente 4 o 5 cartas, lo que haréis será pelar las cartas de una en una. ¿Vale? Así, evidentemente. Ahora os lo hago despacito hasta que lleguéis a la última y la depositáis. Tenemos la carta sobre, la carta seleccionada sobre la baraja, en la parte superior, pero el público no lo ha detectado, no se ha dado cuenta que está en esta posición. Hecho esto, se envuelve con la servilleta y como ya habéis podido comprobar, lo que hacemos es pinchar por un punto. Normalmente se busca el centro de la baraja y si fuese más al extremo o hacia el final, pues exactamente igual, no pasa nada. Bien, se introduce el cuchillo, como ya os he indicado, partimos e introducimos el dedo y quitamos el cuchillo para no cortarnos con él, con la servilleta puesta, ¿de acuerdo? A ver, y el juego sería el siguiente. La carta elegida la tenemos en esta exposición y nosotros hemos partido por aquí. Cuando partís la servilleta lo que hacemos es romper, esto sería la mitad, y en un seguido de movimiento hacer esto, ¿de acuerdo? Automáticamente le hemos dado toda la vuelta a la baraja y hemos dejado como punto medio la parte superior de la baraja y hacemos creer a nuestro público que este es el punto exacto por donde se cortó, porque se trata de hacer un movimiento rápido, ¿de acuerdo? De tenerlo en esta posición sería 1 y 2, y de esta manera, hecho deprisa, no se detecta. Tampoco hace falta que corráis para que no dé la sensación que ocultamos algo, es decir, seguirlo a un ritmo adecuado a todo el juego, y hecho con naturalidad, yo os digo que es indetectable. Si acaso, bien, damos el juego por finalizado, a partir de aquí el que lo quiera realizar ya lo puede practicar. Lo que sí que voy a realizar es que, dado que en el curso os indicaba 10 vídeos de 10 y solo hay 9, voy a proceder a indicaros un poco, a hacer un poco más de detalle, de énfasis, en lo que sería la mezcla por arrastre para controlar la carta en segunda posición y por una razón muy, yo creo que muy buena, que despista mucho al público cuando lo realizamos. Es una variante que yo le añadí y creo que, como a mí me funciona, a vosotros os puede servir de ayuda. Así que ya lo sabéis en el próximo vídeo, un control más en el curso de magia. Muchas gracias.